¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi hijita! ¡Epa! Fuerte las palmas a todas las personas que están cumpliendo años y también al colegio por este aniversario más. Vamos a cumplir 53 años, ok, para la escuela Miguel Grau, que está cumpliendo 53 añitos, ¿está bien, no? Para todos los profesores. Harbiendo el tiempo sin querer me vuelva a encontrar, por esto te han dado un sentimiento poco para volverte a amar. Sin ganas y cena, pa' luz me quede y intentas que te vuelva a enamorar, como la mujer que le quiere te olvide y ser feliz de verdad, ¡Gracias al fondo del festival! Por supuesto, Muchas gracias a la promoción del año 89. Por supuesto, se está disfrutando. Con una bonita, queremos estar bien regalando. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!